Vive Radio Son las 8 de la mañana Valladolid 99.9 Como una explosión grande Lo peor que un relámpago O sea, hemos oído como una detonación Es que estábamos pasando y de repente Hemos escuchado un boom y nos hemos acercado Y había fuego Y había un edificio en llamas y un montón de humo O sea que ha llegado la policía, hemos estado cerca Y había escombros en medio de la calle Unas llamaradas terribles Sí, los cristales se han movido Una mujer ha fallecido Tras la explosión de gas Que ha afectado a un edificio de viviendas De cuatro plantas de altura Ubicado en la calle Goya de Valladolid Concretamente en el número 32 Escuchaban el sonido que ha marcado Las últimas horas en la capital Vallisoletana, las sirenas De los bomberos, la policía Y las ambulancias trabajando En el lugar de la explosión Efectivos de los bomberos de Valladolid Han encontrado el cadáver de una mujer Que se encontraba desaparecida Tras la explosión Según han confirmado Fuentes del Servicio de Emergencias Del 112 Una explosión que se produjo En torno a las 11 menos 10 de la noche Y que ha dejado por el momento 14 heridos 10 de ellos trasladados a centros hospitalarios De la ciudad Y dos están además heridos graves Entre los evacuados a los hospitales El clínico y el río Ortega Se encuentran un padre Que está en la UCI Y su hijo Que se encuentra en la unidad de quemados Se ha confirmado el fallecimiento De una mujer que vivía en el inmueble Donde se produjo la deflagración Los efectivos desplazados a la zona Habían estado buscando a esta mujer Entre los escombros durante toda la noche Después de que su familia Lanzase la voz de alarma Al no tener noticias de ella Ya que no contestaba al teléfono A lo largo de toda la noche Se han llevado a cabo Estas tareas de desescombro Momento en el que se ha podido localizar Por parte de los efectivos Que trabajaban en la zona El cadáver de la mujer Escuchaban los testimonios De algunos de los vecinos de la zona En el micrófono de Vive Radio Valladolid Explicaban qué habían sentido Y cómo habían vivido en directo la explosión Este suceso ha ocurrido Con el alcalde de la capital Jesús Julio Carnero De vacaciones Así que hasta el lugar de los hechos Se trasladó esta pasada noche Irene Carvajal La teniente de alcalde Y ahora alcaldesa en funciones Durante la ausencia de Carnero Escuchamos las palabras de Irene Carvajal Ha habido una explosión Creemos que de gas En uno de los pisos del edificio Que está derrumbado Y bueno La policía local Que ha sido la primera en intervenir Junto con los bomberos Y la policía nacional Que también ha venido a cometer El siniestro Pues han desalojado A 12 personas del edificio Se han evacuado Sí Se han evacuado a 12 personas Tenemos a dos personas En el hospital Uno en la UCI Un padre y un hijo El padre en la UCI El hijo en la unidad de quemados El resto de los evacuados Parece ser que están bien Están en el hospital Pues para hacerles un seguimiento Y de momento Es lo que les podemos decir Falta una persona La estamos buscando Se está esperando A que el forjado Y todos los escombros Dejen de arder Para que los bomberos Puedan entrar A cometer las labores de limpieza Porque el edificio Ha explotado completamente Desde la segunda planta La primera Ha desaparecido Ha caído todo En la planta baja En un taller Y se está buscando A una persona Que su hija Nos manifiesta Que debería de estar en casa Y que no aparece Son declaraciones De Irene Carvajal Anoche En el lugar de los hechos Cuando todavía Se estaba buscando A esta mujer Que como ya les decimos Es la única víctima Porque se ha confirmado La única víctima De la explosión Después de que Fuentes del servicio De emergencias 112 Lo hayan confirmado Hayan confirmado Su fallecimiento En torno a las 7 De la mañana La explosión Se produjo En un edificio De 4 plantas de altura Y 20 viviendas En total Señalaba Irene Carvajal Que todo indica Que la explosión Se produjo En la primera planta Del edificio Que ha quedado Completamente derruido Desde el segundo piso Hacia abajo El ayuntamiento Junto a los efectivos Desplazados A la zona afectada Han trabajado Para enviar A las personas Desalojadas A lugares seguros En los que pasar la noche De esas 12 personas Desalojadas Del edificio 4 de ellas Han requerido Que se les proporcionase Alojamiento Para pasar Esta noche Mientras que el resto Se ha trasladado Por sus propios medios Como les decimos La explosión Se produjo En torno a las 11 Menos 10 de la noche Pero ahora Vamos a desplazarnos Hasta el lugar De los hechos Hasta ese número 32 De la calle Goya De Valladolid Para conocer Cuál es la situación A esta hora de la mañana Queremos mostrarles A los oyentes La fotografía En directo del suceso Junto al edificio Afectado por la explosión Se encuentra Nuestra compañera Lidia Veiga Hola Lidia Buenos días Buenos días Iván Buenos días Bueno cuéntanos Lidia ¿Cuál es la situación En este momento? ¿Qué es lo que tienes delante? Pues la verdad Es que He llegado ya Hace una media hora Y ha cambiado un poco La imagen De los últimos 30 minutos Cuando llegué Estaba la calle Prácticamente vacía Estaban los bomberos Trabajando Y actualmente Ya son muchos Los vecinos Que se están acercando Al lugar Hay mucha gente Ya haciendo fotos Gente comentando Entre ellos Incluso algunos vecinos Que se han acercado Y a mí me ha preguntado Un señor ¿Pero esto cuándo ha pasado? ¿Ha sido anoche? Sí, o sea Todavía Está amaneciendo Valladolid Y hay gente Que no se ha enterado De lo móvida Que ha sido La noche En nuestra ciudad Tengo detrás Un coche Que estaba justo enfrente Con la luna Totalmente Destrozada A causa De la explosión Además La cochera La puerta de la cochera Del edificio Que está justo al lado También Está rota Está combada Y bueno Eso es imagen De lo fuerte Que ha sido La explosión De anoche Impresiona un poco Si te digo la verdad Entre el olor Que huele Como a plástico quemado Y ves dos plantas De un edificio Que está totalmente Destruido Y vacío Negro De ese Del fuego Y además Pensar que Una de las vecinas Pues ha perdido La vida Esta noche Bueno Pues es una situación Que es un poco Desagradable La verdad Pero bueno Ya se están Recogiendo Los bomberos Se están Recogiendo El último camión Que queda aquí En la calle Hay otros medios De comunicación Y ya se puede Incluso acercar Un poquito más Hacia el edificio Como acaba de comentar Lidia Se están retirando Esos últimos efectivos De bomberos Que ya les hemos Dicho que han estado Trabajando durante Toda la noche Junto a la policía Junto a protección civil También el personal Sanitario Se acercaban incluso A la zona con excavadoras Para realizar Esas tareas Esas labores De ese escombro Y como bien dice Lidia Ella está delante La imagen tiene que ser impactante Yo lo he podido ver también A través de vídeos A través de fotografías Como un edificio Completamente destrozado De repente Cuando no te lo esperas Una explosión Pues se viene todo abajo Tanto el edificio En este caso Lo más importante Obviamente son las vidas humanas Pero también Una vez Te has podido poner a salvo Todas las pérdidas materiales Que puedes sufrir Lo decías Lidia Que ya se estaba empezando A acercar la gente Porque precisamente Era uno de los mensajes Que lanzaban Desde los dispositivos De emergencia Que durante la noche Los curiosos Evitaran acercarse a la zona Para permitir trabajar A los diferentes Efectivos Desplazados hasta allí Bueno Ya parece que La situación se empieza a normalizar La gente se puede acercar No sé si la calle Continúa cortada Imagino que sí Al tráfico La calle Goya La calle está cortada Justamente solo en la altura A la altura del edificio Afectado Se puede Se puede entrar En la calle Solo El edificio está justo Más o menos A la mitad Y se puede entrar Una parte Y como decías Es verdad que durante Toda la noche Hemos visto Mensajes en las redes sociales Y se ha pedido Por favor A la gente Que no se acercase Y que no movilizase los coches Para que todos los efectivos Pudiesen trabajar Sin problema Pero Ya son muchos Los vecinos Que se están acercando Mucha gente Que comenta Bueno Y todavía son Las 8 y 10 de la mañana Me imagino Que durante Todo el día Será muchos La gente De aquí Que se acerque A ver este Este edificio Y a comentar Entre los vecinos Justamente Te comentaba al principio Que estaba viendo un coche El dueño del coche Afectado Se estaban acercando A preguntarle Que falla Pues como ha quedado Toda la luna Y todo Si es verdad Que ya Se está acercando Bastante gente Es cierto Que parece que A lo mejor La noticia Pensamos que la conoce Todo el mundo Pero bueno Se produjo a las 11 menos 10 De la noche Y aquí es muy importante También la labor De los medios de comunicación Lo que estamos haciendo Ahora Informando a todos Los oyentes De Valladolid Y de la provincia La sintonía De Vive Radio Valladolid Porque es verdad Tú lo has comentado Lidia Que mucha gente No lo sabía La explosión Se escuchó En varios barrios De la ciudad No solo en esa zona De la calle Goya Y el paseo Zorrilla Sino que fue una explosión Tan fuerte El estruendo Que se extendió Durante más metros De nuestra ciudad De Valladolid Pero hay gente Que todavía no lo sabía Y claro Te despiertas de repente Con esta noticia Una explosión Una mujer fallecida Es impactante Y como dices Se está acercando cada vez Más gente Por allí Bueno Algunos curiosos Y demás No sé si has visto Algún vecino Lidia Que haya comentado Por allí Que estuvieran hablando Que dijeran Pues sí Vivo por la zona O incluso vivo en el edificio Y me ha acercado No, no Los comentarios Que he podido escuchar Yo creo que es de gente Que no vive en esta calle Porque entre todos Preguntaban Cómo ha sido Yo sí que lo oí Y sí que a lo mejor He oído una señora Que decía Sí, sí lo oí de fondo Pero no he oído No he visto ningún vecino Me imagino que la mayoría Bueno Habrán pasado una noche Bastante dura Y no están ahora mismo En la calle Bueno Lidia Pues muchísimas gracias Por esta conexión en directo Por informarnos Desde esta calle Goya número 32 El lugar donde se ha producido La explosión Esta explosión de gas Que ha derruido Completamente un edificio Y como decimos Ha dejado 14 heridos Y una mujer fallecida Te agradecemos la conexión Y bueno Te dejo que te vengas Que a las 9 Tienes que estar sentada Aquí en el estudio Para arrancar Con la segunda parte Del programa Muy bien Muchas gracias Hasta ahora Nos vemos en unos minutos Hasta ahora Lidia Y si lo recuerdan Si lo recuerdan ustedes Todos los oyentes Comenzábamos el programa de hoy Escuchando brevemente El testimonio De algunos vecinos De la zona Declaraciones recogidas Por nuestro compañero Del grupo Promecal David Alonso Que se acercó Esta pasada noche Hasta la calle Goya Para conocer de primera mano ¿Qué había ocurrido ¿Qué había ocurrido en este edificio? En nada En un momento Escucharán más voces De los vecinos Pero ahora Les pido que presten atención Al siguiente testimonio La voz de una vecina Marta Blanco Que confiesa Que lo ha perdido todo En la explosión Mi casa Se ha venido Se ha explotado Hacia adentro Toda la Se ha vencido Toda la carpintería En la parte del patio Toda la carpintería Y la parte de Y parte de Del muro de fachada De fachada interior Segundo B Es uno de los más afectados ¿Cómo ha podido salir? Yo ya cuando he salido ¿Cómo ha podido salir? Pues porque Pues Casi reptando por las escaleras Que estaba todo de escombros Como la zona más afectada Es el primero y el segundo Pues estaba todo de De escombros Entonces Bueno pues al Ver que había explotado todo He visto también fuego A través del patio Y pues no sé cómo he salido Nada No sabemos nada ¿Sabe cuántos vecinos? Solo sabemos Solo sabemos que Hemos perdido todo Algunos vecinos Pues hemos perdido todo ¿Sabe cuánto no hacen todos? Veinte vecinos Hay veinte viviendas Pues habrá más vecinos Hay viviendas que tienen Viven dos personas Tres Son veinte viviendas ¿A quién está buscando Y quién ha conseguido rescatar? Uno de mis gatos Yo tengo tres gatos Y entonces han rescatado A uno de los gatos No he conseguido Cogerlos Es siempre súper difícil Y claro Ha sido un momento De súper caos Y ¿Qué vecinos han venido? ¿Cómo? ¿Qué vecinos han venido? ¿Qué vecinos han venido? ¿Qué vecinos han venido con amigos? ¿Han venido con consejos de los vecinos? Bueno Es que estamos Que no Yo he llamado a unos amigos Y yo me voy a quedar en casa De unos amigos Pero bueno Algunos vecinos estarán en el hospital He visto que se iban en ambulancia Y bueno Supongo que Que los vecinos O sea La mayoría de los vecinos Tendrán Pues si no son hijos Son familiares O Amigos Con quien poder quedarse La verdad es que Tiene que ser duro Estar tranquilamente En tu casa Y de repente Con una explosión Con algo totalmente inesperado Perderlo todo Desde esta sintonía Desde Vive Radio Valladolid Le deseamos Toda la suerte Tanto a Marta Como al resto de los Afectados La superintendente Jefa de la policía local Julia González También analizó el suceso Minutos después de la explosión Se sabe que había domicilios Que estaban vacíos Y se han evacuado A 12 personas Es lo que podemos contarles Hasta este momento Porque ha sido reciente Y están con todas las tareas De atención al edificio Y todos los evacuados En los hospitales Claro Tenemos una patrulla En cada hospital Para cuando les den el alta Pues poder garantizarles Que puedan ir a un A un hostel O un lugar Donde puedan cobijarse Obviamente esta noche Porque en el edificio No van a poder volver Los bomberos Han estado haciendo Una revisión Por los pisos Y ya le digo Que se han evacuado De las 12 personas De las 12 personas Que teóricamente Estaban a falta De como ha dicho La alcaldesa La persona que se está buscando Esa persona Esa persona que estaban Buscando Es la mujer fallecida Que se ha confirmado Que ha perdido la vida En torno a las 7 de la mañana El balance de la situación Es ese cadáver Encontrado por los bomberos Y además 14 heridos 10 de ellos Trasladados a centros Hospitalarios de la ciudad Dos Que se encuentran Heridos graves Entre los evacuados A los hospitales El clínico Y el río Ortega Se encuentran Como les decimos Un padre Que está en la UCI Y su hijo Que se encuentra En la unidad De quemados Como consecuencia De la explosión Esta pasada madrugada Se ha cortado el tráfico En la propia calle Goya En la avenida Dirún Y en el camino De la esperanza Todas estas vías Cercanas al paseo Zorrilla Ante la delicada situación Emergencias 112 De Castilla y León Ha movilizado Una unidad De apoyo logístico Con vehículos Tiendas Material de albergue Iluminación Mantas Y un generador Vamos a escuchar A más vecinos Que le contaban Así A David Alonso En el micrófono De Vive Radio Valladolid Lo que habían sentido En el momento Que escuchaban la explosión ¿Qué es lo que ha sentido entonces? No, pues eso Que ha pegado un viaje Una explosión brutal Vive muy cerca De donde ha sido El camino de la esperanza Un golpe Vamos No accidente de coche Sino como Una explosión grande Duro Peor que un relámpago ¿Vive cerca? Sí, claro Yo aquí en el paseo Sorrilla ¿Y qué lo han oído? Una explosión Pero súper fuerte Pues lo estaba comentando Con este chico Y estaba en casa Y los cristales Parecían de goma ¿Qué ha oído? Pues una explosión O sea Hemos oído Como una detonación Y entonces Y entonces Ha vibrado Todos los cristales Los que salen La terraza La calle Marcelo González Y los que me dan Hacia adentro Hacia el patio Sí, ahí en el 36 Bueno, parece que Ha sido una explosión De gas En un edificio De cuatro alturas Y de cuatro viviendas En cada planta Nos han dicho Que ha explotado Un edificio Es que estábamos pasando Y de repente Hemos escuchado un boom Y nos hemos acercado Y había fuego Ha sido ahí En la calle Goya Un poquito más para adelante Y había un edificio En llamas Y un montón de humo Yo estaba en la tienda Y sentimos Un fuerte golpe Y pensábamos Que algo Si había caído En el segundo pis De la tienda No, luego Cuando salimos Ahí Los vecinos Estaban alborotados Y se había Vido una explosión Se estaba incendiando Un edificio Bueno, acabamos de venir ¿Y qué es lo que han sentido? O sea ¿Alguna vez había sentido Una sensibilidad? No, bueno Pues pensábamos Que pues eso Una explosión de algo Porque ha sonado todo Y hemos bajado Dos o tres Del portal Enseguida Abajo a la calle ¿Y cuando han bajado ¿Se veía el fuego? Porque cuando han llegado Ya Se veía el fuego Se veía el fuego Por la ventana Y además Se veía así Gente La primera que ha llegado Pues igual A echar una mano O lo que sea Y luego enseguida Ha venido la policía Y ha empezado a cortar todo Hasta que ha llegado La policía Hemos estado cerca Y había escombros En medio de la calle Unas llamaradas terribles Sí, la calle Goya Desde el paseo Zorrilla Hasta la vía En el 32 Pues han venido Muchas ambulancias Ambulancias han venido Han venido tres o cuatro ambulancias Tres o cuatro de bomberos Y sí que se veían las llamas Pero no sabemos nada más Sí, los cristales Se han movido Un estruendo Más fuerte Que un relámpago Los cristales vibrando Una Explosión muy fuerte Imagínense el susto Que se han podido llevar Estas personas Los vecinos de la zona Cuando han escuchado La explosión Como es habitual Cuando ocurren Situaciones de este tipo Los representantes políticos Envían mensajes De apoyo A los afectados El presidente De Castilla y León Publicó anoche En Twitter Este mensaje Alfonso Fernández Mañueco Abro comillas Pendientes De la evolución De los heridos Y acontecimientos Ante la explosión De un edificio Esta noche En Valladolid Los equipos de emergencia Han actuado Con rapidez Y eficacia Pero queda Mucho trabajo Por hacer Es muy importante Despejar la zona Y dejarles actuar También se ha manifestado Lo ha hecho hace Apenas unos minutos El alcalde De Valladolid El popular Jesús Julio Carnero Que se ha mostrado Consternado Por la tragedia Ocurrida esta noche En el número 32 De la calle Goya A través de un mensaje En su cuenta personal De Twitter El alcalde De Valladolid Ha trasladado Todo su apoyo Y cariño A las personas Afectadas Abro comillas Jesús Julio Carnero Consternado Por la tragedia Una persona Residente En el edificio De la calle Goya 32 Ha fallecido En el incendio Descanse En paz Ha informado En concreto El alcalde En este mensaje En la red social Twitter En el que recuerda Además que hay Cuatro personas Ingresadas En el hospital Universitario Río Ortega Carnero Ha destacado También el encomiable Trabajo Y profesionalidad De todos los servicios Municipales Que han intervenido Esta noche En este suceso Junto a la del resto De administraciones Y entidades Que están participando Mientras que el exalcalde De Valladolid Oscar Puente Muy activo Habitualmente En las redes sociales En este caso Ha optado Por compartir Los mensajes Que iban publicando Tanto la policía local Como los diferentes Efectivos De emergencias Les vamos a seguir Informando En la sintonía De Vive Radio Valladolid De todas las novedades Sobre esta explosión De la calle Goya Pero van a escuchar Un último testimonio De otro testigo De la explosión Que habló anoche Con David Alonso Junto al edificio En llamas Yo soy militar Soy el primero Que he llamado al 112 La explosión Ha sido en la parte baja Era un garaje La parte baja Del edificio La explosión Ha afectado más A la primera planta La ha arrasado Completamente Absolutamente Arrasada Y las dos plantas Que hay más arriba Pues Estaban imposibles salir Un amigo mío Que vive aquí Ha estado hablando Con una chica Que tiene tres hijos Si vive en el último piso Había luz incluso Y ha hablado con ella Por favor Cierra las puertas Que no haya oxígeno Que haya le estado diciendo Lo que tenía que hacer Y bueno Y se ha cortado la comunicación Y se ha cortado la luz En ese momento Gracias a Dios Han llegado los bomberos Han llegado Han tardado un poquito Pero bueno Han llegado los bomberos Y han sacado Pues a toda la gente Han sacado a esta chica A los niños Les he visto sacar a los niños No sé en qué estado Tampoco Usted estaba aquí cerca Y escuchaba la explosión Estaba aquí Estaba fotografiando la luna Anda Fíjense Y creo que ha sentido O sea Usted como militar Entiendo que esa explosión Entiendo que Conozco de explosiones Mucho Y ha sido una explosión de gas Está clarísimo Es evidente Es más Cuando me he acercado Se oía el chorro de gas Saliendo Se oía el chorro Y el pitido de gas Saliendo Y continuaba Hasta que han llegado los bomberos Se habrán cortado Imagino Como es evidente El gas Ha sido impresionante Ha sido muy desagradable Muy fuerte Bueno pues Este testimonio También desde el lugar De los hechos Junto a ese edificio Completamente derruido Le agradecemos También el trabajo A nuestro compañero De Promecal David Alonso Que se desplazó Anoche hasta el lugar De los hechos Y recogió Estos testimonios De diferentes vecinos Algunos afectados Directamente por la explosión Y otros que habían Escuchado el estruendo Y se habían acercado Directamente a la zona Para conocer Para saber en primera persona Qué es lo que había pasado Bueno esta ha sido La portada Nuestro asunto de portada Lógicamente En este miércoles 2 de agosto Les vamos a seguir informando De la situación En la sintonía De Vive Radio Valladolid Y le recordamos Cuál es el balance A esta hora de la mañana A las 8 y 22 minutos Una mujer Ha perdido la vida Ha fallecido Esta pasada noche Tras la explosión De gas Que se ha producido En el número 32 De la calle Goya De Valladolid Muy cerca del paseo De Zorrilla Una mujer Que anoche desapareció Su familia lanzó La voz de alarma Y después de estar Toda la noche Buscándola Entre los escombros Han encontrado El cuerpo sin vida De la mujer En torno a las 7 de la mañana Además 14 heridos Como hemos dicho 10 de ellos Trasladados a centros hospitalarios De la ciudad Y dos concretamente Están heridos graves Se trata de Un padre y su hijo El padre Está en la UCI El hijo Se encuentra En la unidad de quemados Vive Radio Valladolid En el 99.9 De tu FM El encourage La virus De tu basement Es miércoles 2 de agosto, día en el que además de la explosión y el incendio del edificio de la calle Goya en la capital, les vamos a contar otras noticias que deben saber a esta hora de la mañana. La Guardia Civil ha desarticulado en Valladolid y en Vizcaya una organización criminal dedicada a la falsificación de productos en la que además de intervenir más de 14.000 artículos valorados en casi un millón de euros, se ha detenido a 13 personas, 8 de ellas en la provincia Vallisoletana. Los agentes lograron averiguar que el modus operandi de la organización era la fabricación de las prendas mediante estampación de logos falsificados de grandes marcas comerciales, junto a etiquetas falsificadas en camisetas de muy baja calidad, las cuales introducían en el comercio mediante envío a través de paquetería postal. La organización, que estaba liderada por un conocido clan de Valladolid, poseía almacenes y talleres en nuestra provincia, donde se han incautado más de 14.000 artículos falsificados como camisetas, bolsos, chanclas, cremas de belleza, fundas y gafas de sol, perfumes, zapatillas deportivas, todos ellos de reconocidas marcas de prestigio. La policía local de la capital rescató ayer a un hombre de 67 años que, de forma accidental, se había precipitado al río Pisuerga en la zona del Parque Rivera de Castilla. Según confirmó el Servicio de Emergencias Castilla y León 112, la persona se encontraba sujeta a unas ramas, no podía salir por sus propios medios y había personas intentando ayudarle. De forma inmediata, agentes de la policía municipal lograron sacar al varón del río. También se movilizó hasta el lugar una ambulancia de soporte vital básico, que atendió a la víctima, aunque no fue necesaria su evacuación, a ningún centro médico. En Valladolid Capital, el paso peatonal de la calle Panaderos se abrirá el próximo viernes 11 de agosto. Así lo anunció el concejal de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Valladolid, José Ignacio Zarandona, que confesó que este proyecto no es lo que les gustaría haber presentado, ya que el proyecto del Grupo Popular sigue siendo la idea del soterramiento. Zarandona también se refirió a las obras de modificación del túnel de Labradores, muy cerquita de este paso de Panaderos. Comenzaron las obras del túnel de Labradores en dos meses, van a comenzar en dos meses, con la previsión de estar terminadas en ocho o nueve meses. Una obra que consistirá en un modificado del paso, bajando la cuota y ganando el Gálibo por debajo. En Medina del Campo, la Policía Nacional ha detenido a un varón como presunto autor de un delito de daños. Los hechos ocurrieron el pasado 30 de julio, cuando agentes en Servicio de Seguridad Ciudadana sorprendieron Infraganti a un varón cuando realizaba una pintada en la pared de una nave industrial de la calle Puente de Aguacaballos. Conocemos dos noticias que nos llevan hasta la localidad vallisoletana de Laguna de Duero. Allí, el Grupo Municipal de Izquierda Unida Podemos de la localidad ha alertado del crecimiento de vertederos ilegales en el polígono 4 del catastro de Laguna de Duero, en el cruce de la autovía de Segovia con la vía de Ariza. Además, el Ayuntamiento del municipio ha dotado a Protección Civil de una nueva motobomba de incendios por valor de 8.000 euros. Deportes, el fútbol y la afición volverán esta noche al estadio José Zorrilla con el trofeo Ciudad de Valladolid. A las 8 y media, el Real Valladolid se medirá a un rival de primera división, el Rayo Vallecano, en el que va a ser el cuarto partido de preparación para el equipo de Paulo Pecholano. Veremos cuál es el ambiente en el estadio, porque hace sólo dos días el club anunció el cese fulminante del director deportivo Fran Sánchez y de todo su equipo de trabajo. Un Fran Sánchez que se ha despedido a través de una carta publicada en las redes sociales dedicando palabras de cariño a la ciudad, a los aficionados y a los futbolistas. Y ha pedido perdón por no haber conseguido que el club, que el Real Valladolid, siguiera en primera división. Recordamos que sólo faltan nueve días para el inicio del campeonato de liga y el Real Valladolid continúa a esta hora, cuando son las 8 y 28 minutos de la mañana, sin director deportivo. Están sonando varios nombres. Hay diferentes nombres propios encima de la mesa en los despachos de las oficinas del José Zorrilla. El que suena con más fuerza es el de Domingo Catoira. Seguro que a muchos de los oyentes les suena con amplia experiencia en el fútbol español, pero como les decimos, todavía no hay nada oficial, no hay nada confirmado, así que estaremos muy pendientes a quién ocupa ese puesto de director deportivo en el Real Valladolid. En la página cultural, la localidad vallisoletana de Torrescarcela ha iniciado una recogida de fondos para restaurar la ermita del Humilladero, tras el derrumbe de su cubierta original que data del año 1712. La campaña estará abierta hasta el próximo día 6 de septiembre, con el objetivo de recaudar al menos 10.000 euros. Hasta el momento llevan recaudados unos 800 euros. Y llega el momento cuando son las 8 y media de la mañana de conocer la predicción meteorológica para este miércoles 2 de agosto. Conectamos con la Agencia Estatal de Meteorología. Javier Andrés, buenos días. Buenos días. Hoy en la provincia de Valladolid las temperaturas diurnas se mantienen sin cambios. Se espera hoy una máxima de 34 grados en Valladolid y Tordesillas, 33 en Medina del Campo. Hoy el cielo estará poco nuboso, con aumento de la nubosidad desde el noroeste hacia el resto, con algo de nubosidad de evolución dispersa en la segunda mitad del día. En cuanto al viento, por último será de intensidad floja y de dirección variable durante esta mañana, estableciéndose de componente oeste más intenso y con alguna racha fuerte por la tarde. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Y en cuanto al tráfico, la calle Lecheras permanecerá cortada entre Imperial y Taonas por la rehabilitación de una fachada que se prolongará hasta el viernes. También estamos pendientes, lógicamente, de lo que ocurre en el número 32 de la calle Goya, que durante toda la noche ha permanecido cortada el tráfico después de la explosión de gas en ese edificio. Pero como nos comentaba, Lidia Veiga, poco a poco, se va recuperando la normalidad en esta zona de la ciudad. Son las 8 y 31 minutos. Hola, muy buenos días. Son las 8 y 32 minutos de la mañana de este miércoles 2 de agosto. Reciban un saludo de Iván Álvarez en nombre de toda la redacción de Vive Radio Valladolid. Nos pueden escuchar a través del 99.9 de la FM y en todas nuestras plataformas de streaming y de podcast con el sonido perfecto, como siempre, de nuestro técnico Fernando Santos. Ya conocen ustedes las noticias, se las acabamos de contar en titulares con ese amplio repaso a lo que ocurrió esta pasada noche en el número 32 de la calle Goya con esta explosión que sin duda nos ha dejado consternados en la ciudad de Valladolid. Tenemos que lamentar el fallecimiento de una mujer que ha sido encontrada esta pasada noche entre los escombros y además 14 heridos que también se han registrado en las viviendas. Un edificio de cuatro plantas que constaba de 20 viviendas. Por delante nos queda una hora y media de programa hasta las 10 de la mañana con diferentes asuntos encima de la mesa. Hoy les vamos a presentar un proyecto liderado por dos mujeres de Valladolid que trabajan para cuidar la salud emocional de los jóvenes. Ya les adelanto que esta historia es de esas que merece la pena que sean escuchadas. Enseguida vamos con este asunto porque además a partir de las 9 les espera Lidia Veiga con una segunda hora cargada de historias. Hoy como cada miércoles los oyentes son protagonistas en esta antena. Es día de tocadiscos. Vamos a escuchar las canciones que ustedes quieran dedicar a su novio, a su novia, a un amigo, a una amiga, a su padre, a su madre, a quien sea, a quien quieran dedicar las canciones pues hoy tienen la oportunidad de hacerlo en la sintonía de Vive Radio Valladolid. Ya pueden enviar sus peticiones al WhatsApp del programa al 626-326-246 una nota de voz, un mensaje de audio al 626-326-246 o también pueden llamar en directo porque Lidia Veiga les atenderá en el 983-450-553 o en el 983-450-554. Tengo ganas de escuchar las peticiones de los oyentes porque siempre está ese contraste entre el público más joven que a lo mejor nos pide esas canciones que están ahora más de moda habitualmente temas de requetón que podemos escuchar durante todo el verano y quizá esas personas un poquito más mayores pues que nos piden temas de antes temas de siempre que no pasan de moda y que bueno pues le permiten tanto a los oyentes como a nosotros pues retroceder en el tiempo y disfrutar con esas canciones que como decimos siguen muy presentes con el paso de los años hasta aquí los asuntos de portada son las 8 y 34 minutos comenzamos están escuchando la sintonía de Vive Radio Valladolid Vive Radio Valladolid en el 99.9 de tu FM de Vive Radio Valladolid En el programa de hoy les vamos a presentar un proyecto educativo que de forma completamente gratuita promueve la educación emocional entre jóvenes de 18 y 23 años. Las emociones son, según la definición de la Real Academia Española de la Lengua, una alteración del ánimo intensa y pasajera que va acompañada de cierta conmoción somática. Este proyecto, la Academia, es posible gracias al trabajo y la participación voluntaria de cerca de 2.000 personas en más de 50 ciudades de todo el mundo. Y una de esas ciudades es Valladolid. Elena Ramos y Eva García colaboran en un proyecto para que los jóvenes encuentren su motivación y su ilusión a través de la educación emocional. Elena, buenos días. Hola, Iván, ¿qué tal? Buenos días. Eva, buenos días. Hola, Iván, muy buenos días. Bueno, lo primero, agradeceros a las dos que nos atendáis porque, si no me equivoco, estáis todavía apurando los últimos días de vacaciones, ¿no? Así es. Aquí apurando último día ya, por lo menos yo. Bueno, pues no os voy a robar entonces mucho tiempo, no os voy a robar mucho tiempo. Elena Ramos y Eva García son las directoras del proyecto La Academia en Valladolid. Si os parece como sois dos, nos vais respondiendo de forma ordenada, así en el orden que vosotras queráis. La primera pregunta es necesaria, para Elena o para Eva, la que prefiera responder. ¿Qué es La Academia? Bueno, la Academia es un proyecto de educación emocional, como has introducido muy bien al principio, está dirigido a jóvenes de 18 en Valladolid hasta 24 años. Y lo que tratamos es de dar herramientas a los jóvenes vallisoletanos, herramientas de vida, autogestión emocional y herramientas de vida. Porque entendemos que en los colegios e institutos muchas veces se enseña mucha educación, cultura, formación en términos generales, pero digamos que siempre nos faltan herramientas de vida para gestionar nuestra vida, nuestros conflictos, nuestras emociones. Entonces la Academia trata de dar esas herramientas a nuestros jóvenes de Valladolid. Porque es un proyecto que está presente en muchas ciudades, en más de 50 en todo el mundo. Pero ¿cómo llega la Academia a Valladolid? ¿Cómo surge la idea de ponerlo en marcha en nuestra provincia? Bueno, pues mira, en Valladolid hace ya tres años, porque ya vamos por la tercera edición, pues Elena y yo empezamos a valorar la opción de poner una Academia en Valladolid. Y empezamos a hablarlo, a buscar voluntarios que quisieran colaborar con nosotros. Empezamos a encontrar a mucha gente que ha querido colaborar altruistamente y finalmente pues empezamos con ello. Y ya vamos por la tercera edición. Son tres ediciones de la Academia que se encuentra en el albergue El Callejón, en la calle Villalba de los Alcores de Valladolid. Son unas instalaciones cedidas además por el Consejo de la Juventud de Castilla y León, que apoya este proyecto, en el que tanto Elena como Eva trabajan con chicos y con chicas jóvenes, como bien han dicho, entre 18 y 24 años. Contadle a los oyentes cómo es el proceso que realizáis, esa primera toma de contacto que tenéis con los chicos y con las chicas. Bueno, nosotros en primer lugar, pues bueno, lo que hacemos con los jóvenes que están interesados en participar en la Academia es hacerles una pequeña entrevista simplemente por conocerles, por ver qué inquietudes tienen, para saber si realmente nosotros la Academia es lo que ellos están buscando y ver un poquito el grado de compromiso que ellos tienen, ¿no? Porque hay muchos chicos que quieren entrar y bueno, pues es un compromiso anual de casi ocho meses de curso. Entonces, bueno, les hacemos una entrevista para conocerles, saber sus inquietudes, ver si les podemos aportar lo que ellos están buscando y bueno, pues si estamos todos equilibrados y en la misma línea, pues que empiecen a formar parte del programa, ¿no? Que empieza pues en octubre. ¿Y cuál es el perfil de esos jóvenes que os soléis encontrar? No sé con cuántos habréis trabajado ya en estos tres años, además. Bueno, pues mira, el número de plazas es limitado. Tenemos como máximo 25 alumnos por año. El perfil de los alumnos, bueno, pues no hay un perfil tipo. Cualquiera que esté interesado en trabajar sus emociones, que tenga esa edad entre 18 y 24 años, puede entrar a formar parte de la Academia. Tenemos todo tipo de perfiles. La mayoría de los chavales sí son universitarios, pero también hay otros chavales que están estudiando algún módulo de FP, otros que ahora mismo pues están decidiendo qué hacer y de momento están ahí viendo un poquito. No hay un perfil, no hay un perfil. Sí que tengan esa inquietud de autoconocerse, de explorar sus emociones y, bueno, que sepan que ahí les podemos ayudar en eso y darles herramientas para ello. Comentaba antes, Elena, que son ocho meses de curso que comienza en el mes de octubre. Durante estos ocho meses, ¿cuántos días estáis con ellos a la semana? ¿Un par de días, tres? ¿Cuántas veces os soléis ver? Mira, la Academia es un día a la semana, una tarde a la semana. Estos dos últimos años han sido los martes. Creemos que este año también serán los martes. Y realmente es una tarde a la semana, tres horas. Luego, además, bueno, luego cuando te comentemos el programa, hay un acompañamiento para cada chico, pero lo que son los talleres es una tarde a la semana, tres horas. Vale, tres horas, una tarde. Generalmente, como bien dice Elena, es los martes. Vamos a hablar, como bien dices, del proyecto. ¿Trabajáis con los chicos de forma individual? ¿Los juntáis a todos en grupos en función a lo mejor de las necesidades de cada uno? ¿Cómo lo hacéis? Bueno, pues mira, Iván, lo que hacemos estos dos martes es un taller, como bien ha dicho Elena, de tres horas. En este taller intervienen todos los chicos. Es un taller para todos, para todos juntos. Los talleres son eminentemente prácticos. Lo que no queremos es un taller muy teórico en el que vayamos allí a soltar un rollo. No, no. Inevitablemente hay algo de teoría, pero hay muchas dinámicas y muchas prácticas que es cuando ahí te puedes dar cuenta y los chavales se pueden dar cuenta de un montón de cosas, ¿no? Sobre sus emociones y sobre su forma de actuar. Así que se trabaja en grupo, ¿no? En grupo, todos juntos. Luego hay un acompañamiento individual de los chavales. Cada chico tiene un acompañante que suele ser un psicólogo o un coach que les acompaña durante todo el proceso. Les ven más o menos cada 15 días, dependiendo ya cada acompañante y cada acompañado. Y les van apoyando en todo el proceso. Si no han entendido alguna cosa de algún taller, cualquier pregunta que puedan tener, cualquier tipo de problema que en ese momento tengan temas personales o temas de estudio, el acompañante está ahí para apoyarlos. Hablabais de que no había un perfil definido, pero bueno, estabas comentando ahora, Eva, el tema de los problemas que presenta cada uno de los chicos o de las chicas. ¿Qué síntomas os soléis encontrar? Porque estamos hablando generalmente, ¿no?, de la autoestima debilitada, de a lo mejor problemas que tienen los chicos de confianza en sí mismos, que no saben a lo mejor exactamente hacia dónde enfocar sus vidas. ¿Con qué tipo de situaciones trabajáis? Bueno, como te decía Eva, en realidad, pues bueno, no hay un perfil concreto, ¿no?, de chicos. Pero sí que es verdad que, bueno, en esa etapa de nuestra vida, pues normalmente hay miedos, hay inseguridades, no siempre, pero suele haber una baja autoestima. Digamos que hay que aprender a poner límites, a elegir tu camino, a elegir el entorno que tú quieres. Entonces son chicos que en realidad son buscadores, que quieren ellos marcar el rumbo de su vida, ¿no? Entonces, cómo gestionar sus emociones, cómo trabajar su autoestima. Entonces normalmente son chavales, pues eso, que a lo mejor son conscientes de que tienen, de que hay algo que les está fallando o que les falta o que les gustaría trabajar un poquito más, ¿no? Pero que es algo como muy habitual en esas edades y en todas, te diré, Iván. Es decir, que mucha gente nos ha llamado, ¿verdad, Eva?, diciéndonos que tienen 45 años pero que necesitan una academia para adultos, ¿no? Porque en realidad, pues el trabajar la confianza de nosotros mismos, el poner límites, nuestra autoestima, es algo que, bueno, que hay que trabajar siempre, ¿no? Digámoslo así. Entonces estos chavales, yo creo que en esa etapa de la vida, pues tienes que tomar muchas decisiones y necesitas, pues ganar un poquito en seguridad. Y cómo se trabajan todos estos aspectos, porque habéis hablado de, bueno, que están en talleres, en grupo, tres horas a la semana durante ocho meses, que también de forma individual tienen a un coach, a un psicólogo que trabaja con cada chico o con cada chica, pero ¿cómo se trabaja todo esto? ¿Qué actividades lleváis a cabo? ¿Qué hacéis exactamente para conseguir, bueno, pues motivarles, que les empiece a gustar también este proyecto que hacéis en la academia y sobre todo para que lleguen a ese punto final donde queréis llevarles para que, bueno, pues para que al final se sientan realizados y obviamente el proceso haya merecido la pena? Pues mira, Iván, un poquito el programa que tenemos está dividido en tres bloques. Tenemos un primer bloque de autoconocimiento, que es el más potente, donde tenemos talleres en los que se trabajan sobre todo emociones. Tenemos talleres de inteligencia emocional, talleres de autoestima, un taller de creencias limitantes, de valores. Luego hay un segundo bloque que es de desarrollo personal. Ahí está enfocado un poco a darles a los chavales herramientas, ¿no? Con todo lo que han aprendido en el primer bloque sobre ellos mismos, ¿no? Porque de esto se trata, de aprender a gestionar emociones a través del autoconocimiento, pues se les da unas herramientas para que puedan llevar a cabo todo lo que han aprendido. Hay herramientas, hay talleres en este segundo bloque, hay de aprendizaje en pareja, hay sexualidad consciente, emancipación emocional enfocada con los padres, ¿no? Para empezar a llevar tú solo el rumbo de tu vida. Hay talleres de comunicación. Este año pusimos un nuevo taller, el duelo, hablando un poco de la gestión del cambio a nivel de todo tipo de duelo. Tenemos alguno de nutrición. Y luego, por último, hay un tercer bloque que va enfocado un poco más a la vocación profesional. Llamamos este tercer bloque de propósito vital y vocación profesional. Aquí hay talleres como el nuevo paradigma profesional, propósito y sentido, talento y vocación. Tenemos uno de inteligencia financiera, aprender a emprender. Y aquí, bueno, aunque sí que es verdad que, como te decía antes, la mayoría de los chavales son universitarios y van enfocados ya bastante a lo que les gusta, no es lo mismo desarrollar una profesión de una manera o de otra, ¿no? Y aquí, bueno, pues se les anima a que después de haber obtenido los valores, los talentos que tienen y a través del autoconocimiento, saber dónde están sus talentos, pues enfocarse en una dirección u otra a la hora de llevar a cabo su profesión. Es que lo acabas de comentar. Perdón. No, no, no. Te iba a decir que es que lo acababas de comentar perfectamente, Eva, que al final esta educación emocional, estamos hablando de la autoestima, de la confianza en uno mismo, que son pilares fundamentales para afrontar la vida, porque desde enfrentarse a cualquier situación, a cualquier problema que nos pueda surgir en nuestro día a día, ya sea en casa, en la calle o donde sea, hasta buscar esas oportunidades laborales, también les ayudáis en todos estos aspectos, como bien dices. Sí, así es. Realmente, digamos que estos ocho meses son un programa de transformación, realmente, que Eva y yo les vemos evolucionar. Primero, en el primer bloque les vemos, primero, a veces un poco revueltos, porque son conscientes de emociones que no están gestionando bien, de conflictos que tienen, descubren sus valores, que descubrir tus valores es como un pilar súper importante, porque es quien te va a iluminar en el camino de tu vida. Si tu valor es uno, la familia, y entonces tu vida va a estar enfocada hacia la familia, o hacia la paz, o hacia el respeto, o hacia lo social. Entonces, digamos que ir descubriéndose les ayuda a ir marcando, efectivamente, su camino de vida. Entonces, el primer bloque, quizás, como decía, va a ser más transformador, pero todo el proceso de ocho meses es un proceso de autoconocimiento y transformación, como la típica historia que se cuenta mucho del gusano de seda que acaba transformándose en una mariposa, pues aquí llegan muchos chicos que son gusanitos de seda con un gran potencial que aún no han descubierto, y les vemos como durante estos ocho meses van creciendo, van descubriendo su potencial, y cuando acaba el programa, pues son como otras personas, hasta tienen expresiones diferentes, bueno, tienen caras diferentes, parece un poco raro, pero es así, ¿no? Una sombrisa diferente, una viveza en la mirada diferente, es decir, es un programa muy transformador. Queda ahí esa reflexión, me ha gustado el tema de esos pequeños gusanitos de seda que llegan y al final se acaban convirtiendo en esas mariposas que echan a volar. Habíais comentado en el principio de la entrevista el tema, habéis dejado un asunto encima de la mesa, los colegios, no sé si echáis en falta que esta labor que estáis realizando vosotras en la academia, tanto Elena como Eva, se trabajase también en los centros educativos, como bien decís, en los colegios, desde que los niños y las niñas son pequeños, hasta incluso en la educación superior, como pueden ser los institutos o incluso las universidades, que se trabaje también en estos aspectos emocionales. Hombre, pues sí, es algo que nosotras pensamos que debería estar instalado en la educación reglada, pues desde abajo, desde que los críos son pequeños y que debería ser una parte más de la educación, porque nos estamos ocupando mucho de que nuestros hijos aprendan matemáticas, aprendan ciencias, pero ¿qué hay de saber gestionar emociones? De saber gestionar una frustración que al final a todos a lo largo de la vida vamos a tener, vamos a tener temas que hay que ir gestionando. Entonces la diferencia está en cómo gestionar, no es lo que te pasa, sino lo que haces con lo que te pasa. Y eso lo tenemos un poco, bueno, pues ahí abandonado. Sí que es verdad que en los últimos años algo se están tocando estos temas sobre educación emocional, ya en la educación reglada, pero muy poquito, muy poquito. Entonces sí que es algo que se echa de menos en los coles, en los institutos, en las universidades. Hay dos asuntos, uno quizá lo vemos un poquito ya más lejano, pero bueno, al final está ahí, o ha estado ahí hasta hace nada, que es el tema de la pandemia, sobre todo en el tema de los jóvenes. Hemos visto muchos estudios, muchos reportajes de cómo ha afectado, pues sobre todo, como decimos, a los chicos y a las chicas de esa edad, de 16, 17, 18, 20 años. Y también está muy presente el tema de las redes sociales. No sé si trabajáis también estos aspectos, si os encontráis muchos casos en los que la pandemia haya podido pasar factura a estos jóvenes y también cómo les afecta en el día a día el tema de las redes, a las que seguramente cada día estamos más enganchados. Sí, pues tenemos el taller de autoestima, que realmente hacemos dos talleres, porque entendemos que también, como comentabas antes, Iván, la autoestima es uno de los pilares de nuestra vida. Entonces tenemos dos talleres de autoestima donde trabajamos, aparte de saber lo que es la autoestima y demás, trabajamos también cómo afrontamos las redes sociales, porque realmente efectivamente la pandemia ha dejado un hilillo difícil, en una etapa en la que los chavales tienen que salir al mundo, expresarse, como hemos pasado todos, yo creo, comerte el mundo con tus 18 años, pues de repente ellos se han visto frenados de una manera muy potente. Entonces eso ha frenado sus capacidades de comunicación, de relacionarse, a mi autoestima. Entonces digamos que sí, que sí que hemos visto cómo la pandemia también ha dificultado a estos jóvenes, pues eso, trabajarse un poquito más la comunicación, las relaciones, la empatía, ¿no? Todo a través de redes sociales es complicado y luego las redes sociales, pues siempre decimos que tienen un punto muy positivo, ¿no? Pero también son peligrosas. Entonces digamos que en la academia, además precisamente Eva, si quieres comentar algo, pues que se va junto con Beatriz, quienes en parte en el taller de autoestima, pues trabajan también esta parte de redes sociales, ¿no? De cómo afrontar las redes sociales, los likes y todas estas cosas, ¿no? Cuéntanos, Eva. Sí, bueno, mira, en el taller de autoestima hay una parte dedicada al tema de las redes sociales, ¿no? Porque ahora mismo y sobre todo en estas edades de adolescentes están súper enfocados, miden mucho la autoestima por los likes que tienen, todo en redes sociales es maravilloso, nadie pone ahí, pues hoy he tenido un mal día, ¿no? Y entonces vemos las vidas tan maravillosas de todos y si la nuestra no es así, pues ojo. Entonces sí que es un tema que tocamos bastante y que se abre debate con los chavales, ¿no? Que es los que más nos enseñan a nosotras sobre estos temas, además. Y realmente en todos los talleres de la academia o en muchos de ellos se ve el tema de las redes sociales de una manera transversal porque es un tema que al final toca un montón de talleres, ¿no? Porque está ahí, está ahí, es de actualidad, ¿no? Y sí que trabajamos con ellos, sí. Elena Ramos y Eva García, que son las directoras de este proyecto, la academia, que trabajan en Valladolid con chicos y con chicas jóvenes entre 18 y 24 años con el objetivo de que estos jóvenes encuentren su motivación y su ilusión a través de la educación emocional. Ha sido un placer hablar con las dos. Una pregunta, habéis comentado antes el tema de las plazas limitadas. ¿Ya están cerradas de cara al próximo curso, de cara a octubre o todavía queda ahí alguna plaza disponible? Todavía quedan plazas disponibles. Tenemos aún plazas, o sea que está abierto el proceso de inscripción. Pues es importante saberlo, que está abierto el proceso de inscripción. Podéis encontrar la academia con K, con K de kilo, la academia. Si lo escribís en internet, lo podéis, bueno, página de Facebook, página de Instagram, también tienen cuenta de Twitter, la página web. Así que ahí encontraréis toda la información para apuntaros a estos talleres, a estos cursos que promueven y como decimos, seguro que van a ayudar y van a seguir ayudando a muchos jóvenes vallisoletanos, vallisoletanas y de cualquier punto de la provincia. Elena, Eva, muchas gracias por compartir estos minutos con nosotros en la sintonía de Viverradio Valladolid. Muchas gracias a ti, Iván. Un fuerte abrazo. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer. Vive Radio Valladolid en el 99.9 de tu FM. 8 y 56 minutos de la mañana de este miércoles 2 de agosto, apenas 4 minutos para llegar a las 9 y que Lidia Veiga tome el testigo en la sintonía de Viverradio Valladolid. La noticia del día, ya lo saben, esa explosión de gas en el número 32 de la calle Goya de Valladolid que ha dejado un edificio completamente derruido y en el que tenemos que lamentar el fallecimiento de una mujer que ha sido encontrada entre los escombros esta pasada madrugada y además hay que sumar 14 heridos. Es tiempo, ahora antes de las 9, de hacer un rápido repaso a la actualidad deportiva. Se lo comentábamos muy rápidamente en titulares. El Real Valladolid vuelve hoy al José Zorrilla. También tendrá la oportunidad de hacerlo la ofición porque se disputa el trofeo Ciudad de Valladolid. El rival este año va a ser un equipo de primera división. El Rayo Vallecano puede ser una buena piedra de toque para el conjunto de Paulo Pecholano. Apenas unos 10 días, exactamente, son los que quedan 9. 9 para ser concretos, 9 días para el comienzo de Liga que va a ser el próximo viernes 11 de agosto aquí en Valladolid, en casa, en Zorrilla, frente al Sporting de Gijón. Y la noticia, el Valladolid sigue sin director deportivo tras el cese fulminante de Fran Sánchez y de todo su equipo de trabajo. Varios nombres encima de la mesa. El que suena con más fuerza es el de Domingo Catoira, exdirector deportivo del español esta pasada temporada que tuvo el mismo desenlace que el Valladolid. Acabó bajando el equipo perico a segunda división. Ya sabe lo que es trabajar en las oficinas del José Zorrilla, Domingo Catoira, porque formó parte del equipo de Braulio Vázquez. Sea quien sea este nuevo director deportivo, tiene que llegar cuanto antes porque el Valladolid está atascado en cuanto a las incorporaciones. Solo tres, César de la Hoz, Raúl Moro y Boyomo. Y sobre todo en el tema de las salidas. Muchos jugadores en esa rampa de salida, pero que no terminan de marcharse de Valladolid. Como es Iván Fresneda, como es Ailarin, Amalá, Marcos André, que parece que podría venir en esa operación de intercambio con el Valencia. Amalá se marcharía a Mestalla, Marcos André vendría al José Zorrilla. Pero ahora, sin un director deportivo, no parece que haya una figura en el club que se vaya a encargar directamente de estas operaciones. Así que estaremos pendientes de lo que ocurre en estas próximas horas, en estos próximos días. Y como les decimos, todos los aficionados que se quieran acercar hoy al estadio José Zorrilla van a tener la oportunidad de hacerlo porque a las ocho y media de la tarde Real Valladolid y Rayo Vallecano se enfrentan en el trofeo Ciudad de Valladolid. Es el cuarto compromiso de la pretemporada, el cuarto partido amistoso para el equipo de Pecholano. De momento las sensaciones no están siendo buenas, porque solo una victoria frente al Rayo Majadahonda, rival de Primera Federación. Y dos derrotas contra equipos de segunda, contra rivales a los que se va a enfrentar el Valladolid este año, como son el Club Deportivo Mirandés y el Club Deportivo Leganés. Es verdad que la pretemporada luego no tiene nada que ver en muchas ocasiones con lo que ocurre cuando comienza el Campeonato Nacional de Liga. Bueno, veremos. Como decimos, nueve días para que arranque la Liga. Será viernes, 11 de agosto, en el José Zorrilla, a las nueve y media de la noche contra el Sporting de Gijón. Nos acercamos ya a las nueve de la mañana. Ya está por aquí, a mi lado, Lidia Veiga, que va a tomar el testigo en la sintonía de Vive Radio Valladolid. Gracias por ver el video.